Hola, ¿cómo están amigos? Mi nombre es Cristian Echeverría y esto es el Blog Centroamericano. Guatemala ya está en Argentina, se prepara para debutar en lo que será su segunda participación en una Copa del Mundo Sub-20, esta vez en Argentina. Así que el cuadro de Chapin dirigido por Rafael Loredo espera no menos que superar la actuación del 2011 en donde fueron un equipo que llegó a octavos de final. Sin embargo, con una generación que promete mucho también el momento de saber cuál es el precio en el mercado de los cinco jugadores más importantes de esta selección juvenil. Así que este es el Top 5 de los jugadores más caros de la selección Sub-20 de Guatemala. Número 5, Yeshua Urizar, este lateral derecho del equipo de México de la primera división de Guatemala, tiene un valor en el mercado, según Transfer Market, de 125.000 euros. Número 4, Anderson Villagrán, delantero del club malacateco, que ya mostró sus dotes ofensivas en lo que es esta ronda de preparación para el cuadro Chapin, tiene ya un valor de 150.000 euros. Tercera posición para Jonathan Franco, este defensor de municipal que al parecer ya está siendo observado por clubes en el extranjero, tiene ya un valor acumulado, según el portal Transfer Market, de 175.000 euros. Número 2, otro jugador que comparte la misma cantidad o el mismo valor en el mercado actual, este medio defensivo de Estapa, también está cotizado en 175.000 euros hasta el momento. Número 1, no podría ser de otra manera más que el delantero del Cincinnati FC de la MLS, don Arquímedes Ordóñez, que ya acumula un precio en el mercado de 400.000 euros. Cabe mencionar que una buena Copa del MLS para todos los jugadores representaría en una mejora ostensible en el valor que puedan tener en el mercado de piernas. Así que una buena Copa del MLS no solamente es el reto, el desafío para toda la prisión Chapina, sino también para los jugadores que componen este seleccionado para poder ser mejor cotizados en el extranjero. Recuerda, somos el blog centroamericano. Suscríbete para ver más historias como estas.